A mí... ¡Cuidado, Tony! ¡Cuidado! ¡No! ¡Aguarde! ¡No! ¡Maldito ojo de vidrio! ¡Nadie le puede hacer nada! Ese Porfirio Cadena Tiene un extraño poder En su tierra y en la ajena Nadie lo puede vencer El invencible Porfirio Cadena Los eternos enemigos del ojo de vidrio Han desencadenado toda su furia Tratando de asesinarlo Pero el veterano bandido de la sierra del Guajujo Responde disparando su pistola Y nadie puede con él Nadie le puede ganar Peleando por todos lados Los que lo quieren matar Le hacen los puros mandados El invencible Porfirio Cadena El valeroso bandido de la sierra Comienza a sentir sobre sus hombros El peso de los años Sus enemigos lo persiguen Y tiene que defender su vida desesperadamente Otra sensacional y estrujante serie campirana Del escritor norteño Don Rosendo Ocaña En el momento en que Lino Buitrón Iba a disparar sobre Porfirio Cadena Llegó Luisa, la hija de Pedro Garcilaso Suéltame 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 Al que trate de seguirme lo paso No puedes dispararme porque le pegan a ella Nadie se mueva de su lugar porque es disparo Y tú, traidor desgraciado ¿Crees que nos vas a asustar con esa pistola? Yo te la quito, Mondrio Cuidado, cuidado, Valderas Porque te mato Cálmate, Valderas Pero le vamos a tener miedo a este mondado Nomás porque nos apunta con esa pistola, Porfirio Venites a matarme, Lino ¿Por qué no lo haces de una vez, hombre? Nomás no trato de sacar tu pistola, Porfirio Porque antes de que la saques Estarás muerto Aunque traigas un chaleto de mayas Porque te metería los kilos en la cabeza y en el fuego Enfeliz, déjamelo a mí, Porfirio No, no, no hagas nada, Valderas Nosotros no tenemos nada en contra tuya, Lino Guarda esa pistola y vamos hablando Será cuestión de que le expliques a Valderas tu actitud en la sierra la otra vez Traidor, mugroso traidor Eso eres tú, Lino Buitrón Como toda tu familia Como todos los Buitrón Porque todos ustedes, desgraciados Basta, cállate, Valderas Pero, Porfirio Mal, Porfirio, puede haberte informado de mi familia Porque él los conoció mucho, Valderas Lo siento, Porfirio Pero no quiero tener que matar a este coyote con la rabia Yo soy tu padre, Mondio Ya nos veremos en buen terreno, Valderas Ven, reacción, feliz No corras, cobarde, no corras Déjalo, déjalo Déjame alcanzar, Porfirio No, 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 no ¿Quieres que te reciba balazos? Yo también traigo con qué quererlo Ahorita no es la oportunidad Vino a matarte, Porfirio Lo vas a dejar que se vaya limpio Como cuando vino a tratar de asesinarte El de todo tiene que ser ese viejo traidor de Pedro Garcilaso Él sabe que nosotros andamos mal con Lino Tiene que haberse dado cuenta de él Y lo encandiló para que viniera a matarnos o a matarme a mí Y se van a ir a cine nomás ¿Y crees que no los vamos a volver a ver? Las piedras rodando se encuentran, Valderas Déjamelo a mí, Porfirio No Yo voy y lo mato Te digo que ahorita no A mí no me importa ese viejo entrometido de Pedro Garcilaso Pero a Lino yo lo friego, Porfirio Yo lo mato Porque me la debe y conmigo se mueve ¿En qué quedamos, Valderas? Pero, hombre, Porfirio ¿Quieres seguirle su jueguito a Lino? Eso es lo que quiere él Que te vayas a seguirlo Y por ahí, donde menos lo esperes Te sale dentro del monte Y te mete de balazos Antes de que tú puedas defenderte Por Dios santo, Porfirio Por Dios santito Que no me importaría que me matara Que me balaseara ese traidor Si yo lograra meterle un aval en el corazón Pero no hay necesidad de eso, Valderas Lo mismo Pedro Garcilaso Que Lino volverán a atar delante de nosotros Y quién sabe si la próxima vez Con ventaja para nosotros y no para ellos Y entonces será la oportunidad Sí, guaguame Tú tienes carácter para aguantarte, Porfirio Por Dios santito Que si no me detienes ahorita Que ese desgraciado estaba delante de mí Man, que tuviera la pistola en la mano Yo le hubiera salido, man, que me matara Hay que ganar, Valderas Si se pierde porque se tenga que perder Bueno, pues ni modo Pero si se puede ganar Hay que ganar Másime si la vida va de por medio Que sea la última vez que me sigues tú A donde yo vaya Si no ha sido por mí ¿Qué hubiera pasado en los Leibas? ¿Y a ti qué te importa? Me importa mucho porque eres mi padre Porque soy tu padre Deberías obedecerme No era un asunto mío Era del otro señor que andaba conmigo ¿Cuál otro señor? ¿Ese pistolero que tienes aquí en casa Desde el día de ayer? ¿Crees que no sé quién es? No te estoy pidiendo eso Sea quien fuere Si yo voy con él a un asunto Tú no tienes por qué seguirnos E intervenir cuando hasta tu vida corrió peligro Tú y Yeselino Buitrón Iban a asesinar a Porfirio Cadena Y al otro que estaba con él ¿Crees que no oí lo que hablaron Aquí el día de ayer Cuando vinieron esos otros señores de la autoridad? Si sigues metiéndote en mis asuntos Y escuchando detrás de las puertas Tendré que mandarte a San Antonio del Rincón Para que me dejes tranquilo Papá ¿Por qué no quieres escucharme? ¿Para qué necesitas tú hacer todo esto? No quiero sermones de tu parte No quieres que te diga la verdad Ya has hecho bastante daño papá Y has tenido la suerte de que no te pase nada Ni de que la autoridad intervenga castigándote No tienen por qué castigarme No digas eso Lo tengo que decir porque es la verdad ¿Crees que si yo estuviera al margen de la ley Vendrían a mi casa a platicar conmigo El agente del Ministerio Público y su ayudante? Yo escuché todo lo que hablaron Por eso te vigilé Y por eso te seguí hasta los Leibos esta noche Muy mal hecho Mal hecho Según tus planes Parece que no sabes pensar papá Esos hombres te utilizan en sus planes Para deshacerse de Porfirio Cadena Pero cuando hayan conseguido su propósito Te acusarán de lo que has hecho anteriormente Y te arruinarán también Estás equivocada Y déjame solo Tú le pusiste veneno en la copa Al licenciado Julio Muñoz ¡Cállate! ¿Crees que no lo sabe ese señor? Que es su hermano Medio Valle lo sabe Y él también Pero piensa utilizarte en sus planes Y luego acusarte del asesinato de su hermano ¿Tengo que repetirte que te vayas y me dejes solo? Es una locura lo que andas haciendo Pero si estás propuesto a hundirte Tú sabes lo que haces Yo he tratado de recordarte el buen camino Piérdete tú mismo si quieres Ponte la soga al cuello ¡Basta! ¡Basta! ¡Te digo que te vayas! No volveré a molestarte Eso es lo que debes hacer ¡Correcto! Ya se fue, Buitrón Voy a salir Su hija es un peligro para nuestros asuntos, don Pedro Nunca había te intervenido en mis cosas Te lo aseguro, Buitrón Está muy enterada de todo Y las mujeres creen que ellas Deben decir la verdad Porque si no, las castiga Dios Y dicen la verdad man que se y en contra de sus mismos padres Su hija no debe seguir en esta casa ¿Y qué puedo hacer si es mi hija? Lo que dijo hace un momento, don Pedro No le dijo que la va a mandar a San Antonio del Rincón ¡Pos cuanto antes! Yo no tengo familiares ni en San Antonio del Rincón Ni en ninguna parte ¿Con quién la voy a dejar allí en la ciudad? No es una niña chiquita, don Pedro Es una mujer que sabe cuidarse ella misma Sola o como sea ella Mándela a San Antonio del Rincón No más lejos La cuestión es que note aquí encima de nosotros Oyendo todo y dándose cuenta de todo Tienes razón Un día Ancina como nos cayó en los Leiva Para echarnos a perder nuestro asunto Ancina nos cae con la policía Y le dice que nosotros hemos hecho esto y lo otro O que tratamos de cometer algún delito Luisa no hará tal cosa, Buitrón Sí lo hace, don Pedro Sí lo hace Ancina son las viejas Lo hace porque ella cree que Ancina lo salva a usted O consigue la salvación de su alma Man que acabe su cuerpo en una prisión Pensaré en ese asunto, Buitrón Lo que nos surge ahorita es pensar en lo que le vamos a decir al licenciado Muñoz Y al señor Barrera Respecto al fracaso de anoche Yo no quisiera ni nombrar a mi hija Luisa en este caso Cállese Espere ¿Qué? Aguarde tantito Perdón, señor ¿Qué hace usted aquí, señorita? ¡Luisa! Es incorregible esta muchacha del demonio ¿Qué le estaba diciendo, don Pedro? Ancina son las mujeres Hace unos minutos que usted la regañó Porque se pone a meter orejas detrás de las puertas Y en vez de hacerle caso Viene inmediatamente a oír lo que estamos hablando ¡Mándela a San Antonio del Rincón, don Pedro! Si quiere que yo siga aquí con usted en el Carmen Eso voy a hacer Tranquilízate Vamos pensando en lo que les diremos a esos señores Respecto de nuestro fracaso anoche en los Leiva ¿Y qué quiere que les díganos? Que no pudimos hacerle nada a Porfirio Cadena ¡Van! ¡Van! ¿Usted, Porfirio? Tengo que hablar con usted, don Manuel Es mejor que se vaya Es mejor que háblenos, don Manuel Con la pistola en la mano No se puede arreglar el asunto que nosotros tenemos ¿A fin es que me va a permitir que entre? No eres digno de entrar en esta casa, Porfirio ¿Por qué? Porque no supiste respetarla Siempre la respeté, don Manuel Y se me afigura que siempre he querido lo mejor para su casa ¿Quieres recordarme el préstamo Que me hiciste una vez? ¡Te lo pagué! No estoy recordando eso, don Manuel Pero vamos hablando de lo que nos interesa más Yo metí la pata Yo me precipité Lo reconozco, señor Y... Y me voy a casar con Rosario ¿Qué otra cosa mejor quiere que haga? Nunca fuiste digno de ella Olvídese de eso, don Manuel Tal vez ahora están el uno para el otro Porque ella descendió hasta... Hasta tu escoria Déjese de esos escrúpulos, don Manuel Lo que ahora queremos hacer es componer las cosas La honra no se compone Se cubren las apariencias, señor No es suficiente cuando se tiene dignidad Su agua, don Manuel No se puede uno entender con usted ¿Qué hace la misma justicia, la misma autoridad Cuando un hombre se mete a encina con una mujer honrada? Nos hacen que se casen, ¿verdad? Pues eso es lo que vamos a hacer nosotros, don Manuel Pero queremos su consentimiento No lo obtendrán Ni lo necesitan Ya se lo dije a Rosario Don Manuel Yo me vengo a quitar el sombrero delante de usted Y a decirle que me dispense Que cometí esa falta Que la culpa es mía Pero que quiero componer ese error Yo me vengo a humillar con usted, don Manuel Entienda la razón Si usted no está presente en la boda El escandalazo perjudica a su hija Yo no tengo hija Válgame, don Manuel Me va usted a obligar a que lo tenga que llevar a la fuerza A la ceremonia Atrévete Y verás ¿Por qué agarra esa actitud en contra mía, señor? Yo lo trato a usted con atención, con bondad Y usted me contesta con insultos ¿Por qué? Si no te gusta mi actitud Vete de esta casa Pues eso es lo que voy a tener que hacer, don Manuel Pero antes quiero decirle una cosa No se vaya del valle De aquí al domingo Porque Rosario y yo nos vamos a casar ese día Y quiero que usted vaya a la ceremonia Y dé su consentimiento como padre de la novia No cuenten conmigo Si no se presenta usted en la ceremonia, don Manuel Yo, personalmente yo Iré a buscarlo y lo encontraré Y lo llevaré a la fuerza Si es necesario ¿Me amenaza? Es hijo que cumpla con su deber de padre Porque usted se está valiendo de esa falta que cometimos Olvidarse de su hija Como si ella no sufriera sus desprecios Y su actitud de desprecio paea Y no me mire con ese coraje Porque yo soy un hombre que está cumpliendo con su deber Y usted tiene que cumplir con el suyo O lo hago que cumpla No me asustas No estoy asustándolo Pero nomás deje usted ir a la ceremonia el domingo A las once de la mañana En el hotel Hidalgo Y verá como voy y lo traigo de donde quiera que se encuentre Y ya lo sabe Solo muerto me llevarán Como quiera lo llevo Hallarás un cadáver Lo hallaré usted Lo veremos ¡Vos lo verá usted! ¡Ken! Yo, papá Ah, entra, mija Aquí estamos Ah, yo creía que estaba solo Eh, no le hace, mija Aquí está Rosario Pero queremos hablar contigo Pásale Por favor, Ofelia Es que Siempre que nos encontramos, Rosario y yo No hacemos más que reñir Y no quiero dar ese espectáculo delante de usted, papá Pero ahora no vamos a reñir, Ofelia No voy a ser tu madrastra Porque no me gusta ese carácter Pero sí podemos ser buenas amigas ¿Siempre Se van a casar? Sí, mija Nos vamos a casar el domingo Ya fui yo a San Antonio del Rincón Y arreglé lo de la ceremonia Seré en el Hotel Hidalgo Donde alquilé un departamento bastante grande Y queremos que tú nos acompañes, Ofelia Pasas a San Antonio del Rincón Y te marcas un vestido bonito Y todo lo que quieras Todo lo que te haga falta, mija Toma este dinero No Te digo que lo agarres, mija Te lo da tu padre No te lo da un extraño Tienes que estar muy guapa En esa ceremonia el domingo Sí, Ofelia Vamos a ser de la familia Gracias Le prometo, papá Que hoy mismo Voy a la ciudad Para comprarme ese vestido Yo no tengo nada En contra tuya, Rosario Ni yo en contra tuya, Ofelia Si es necesario Hagamos las paces Un día te casarás tú Y tu boda será Mucho más hermosa Que la nuestra Yo Casarme ¿Y por qué no algún día? No se te olvide, mija Que la ceremonia será este domingo Próximo a las once de la mañana En el departamento dos Del hotel Hidalgo Porque vamos a andar muy ocupados Y por aquello de que No nos vuelvan a saber De aquí al domingo Bueno Quería felicitarlos Y tu papá Estará con nosotros Yo porfirio habló con él Y nos acompañará En la ceremonia Sí Yo tengo que ir por él Para que nos acompañen Y esos pendientes que tienes Yo te los quito ¡Párate! ¡Eh! ¡Párate! ¡Eh! ¡Balderas! ¡Somos amigos! Yo no soy amigo de traidores Para mí no necesitas Esa pistola, Balderita Cállate, cállate los cinco Abájate del caballo Pero, pero, Balderita No quiero balaciar Ese pobre animal Que no tiene culpa de nada ¡Oye, Balderita! No me digas nada No me digas nada Abájate del caballo Para matarte Va a matarte aquí Como se mata Una serpiente ¡Ay! ¡Con eso tienes! ¿Qué pasó? ¿Qué fue? ¿Quién disparó? Era Porfirio Cadena Yo lo quise matar Pero no le pude hacer nada Ese Porfirio Cadena Tiene un extraño poder ¿Usted es Porfirio Cadena? Sí, señor Pues venemos a matarlo ¡A mí! ¡Cuidado, Tani! ¡Cuidado! ¡No! ¡Aguarde! ¡No! ¡No! ¡Maldito ojo de vidrio! Nadie le puede hacer nada Ese Porfirio Cadena Tiene un extraño poder En su tierra y en la ajena Nadie lo puede vencer El invencible Porfirio Cadena Los eternos enemigos del ojo de vidrio Han desencadenado toda su furia Tratando de asesinarlo Pero el veterano bandido De la Sierra del Guajujo Responde disparando su pistola Y nadie puede con él Nadie le puede ganar Peleando por todos lados